Hola, Rosemary Tapia, este es el segundo día de lo que yo he denominado Gira Virtual a nivel nacional para promover la lectura y la formación de círculos de lectura. Les podemos dar asesoría, 19 años de experiencia, Siembra de Lectores tiene como 382 círculos de lectura presenciales y uno virtual en Facebook donde se pueden agregar con 4.700 miembros. Hay personas muy ocupadas que no pueden ir a reuniones pero ahí pueden comentar sus lecturas. Está en Facebook. Les voy a dar ciertas ideas de los círculos de lectura como les prometí ayer y ustedes en la red social que están pueden hacer preguntas o comentarios, escriben el comentario, le dan enter, me llega a mí y yo les respondo de inmediato. Vamos aquí a poner ciertos anuncios. Mi página web, a los chicos les gusta mucho la tecnología, visitar. Mi página web es moderna, es muy amigable y los chicos se van a la novela que más les guste. Ya ahí encuentran muchas cosas, el video, la presentación. Entonces es importante. Aquí dice el otro anuncio, transmisión en vivo con la escritora. Aquí viene tal vez el más importante, reporte que está en la transmisión, converse con la escritora. Y aquí un anuncio. Muchas personas no encuentran la novela Roberto por el buen camino. Ya se hizo otra edición. La mayoría de mis novelas están con distribuidora Lewis, pero ahora soy agente libre. No tengo exclusividad. Así que mis novelas siempre van a estar en el mercado. Si no saben dónde encontrarlas, ustedes me llaman. Yo doy mi teléfono. Déjenme ponérselo en el chat. Ahora se los pongo. O a hacer mejor. Esta es una nueva plataforma. Roberto por el buen camino tiene una nueva edición. Así que ustedes comuníquense conmigo y yo les digo cómo encontrarla. Ayer hablamos del arco iris sobre el pantano. Hablamos también de los personajes destacados. En fin, fue muy variada. Pueden encontrar la reunión de ayer en mi canal de YouTube. Hoy yo estoy esperando que se déjenme ver si me reportan sintonía. Quiero hacer un anuncio. Que no lo hice ayer. Es que ayer la agenda de la reunión estaba bien apretada. Yo voy a anotar. Las personas que reporten sintonía pongan preguntas, comentarios, pero me ponen su celular. Porque al final de la gira, de la jornada virtual, yo voy a hacer un sorteo. Les tengo una... van a ver tres premios, tres novelas. La primera persona que mande un chat, esa persona va a tener la novela del año pasado. Solo en la noche se observan las estrellas. La primera persona que reporte sintonía va a tener ese regalo. Hay dos novelas más que tengo que ver. Tal vez una sea travesía mágica, que es para niños de todas las edades. Así es que vamos a ver. Niños de todas las edades, porque todos llevamos un niño interior. También quería avisarles. Aquí también tengo un cintillo, miren. También quería avisarles. Vamos a poner este para que reporten la sintonía y se ganen la novela. Yo no voy a anunciar quién reporta sintonía. Yo lo voy a anotar aquí. Y entonces... porque eso lo veo yo. Cuando yo quiero, yo mando el chat. Pero ahora como se trata de un premio, quiero que sea sorpresa. Vamos a conversar cómo se forma un círculo de lectura. Mi recomendación para los profesores, maestros y profesores, es que lo hagan por salón. Ustedes a veces tienen hasta 30 estudiantes por salón. Las escuelas públicas más. Entonces, ¿cómo van a hacer? Una vez al mes, reúnanse antes del examen de la novela para que expresen todas sus opiniones y cada alumno va expresando y se va viendo otro punto de vista. A la hora del examen, tengan la seguridad que no van a tener dificultad. Van a sacar excelentes calificaciones, se van a enamorar de la lectura, van a querer leer más de una novela por trimestre, porque van a ver que esa calificación les mejora el promedio de español. Y el que lee, aprende gramática, aprende sintaxis, a expresarse con mayor claridad, de manera verbal y escrita, a desarrollar un pensamiento crítico. Todas esas son las ventajas de la lectura. Y cuando leen literatura, les enseña a comprender la vida, a ser empáticos, porque ustedes sufren con las desdichas de los personajes y se alegran cuando vencen, porque en mi novela siempre vence el bien. Y si no, tiene una segunda parte donde voy a concluir que el bien siempre impera. Bueno, vamos a ver aquí chat. Recuerden reportar, escriben en el comentario, le dan enter para que me llegue a mí el comentario de ustedes. Bueno, seguimos aquí. Yo debo, déjenme ver si está saliendo en todas las redes sociales. Eso yo lo hago siempre para estar segura de que está. Estamos saliendo ahora mismo. Déjenme ver. Vamos a ver. Aquí está. En LinkedIn. En LinkedIn estamos saliendo. Vamos a ver en Facebook. En Facebook salen dos cuentas mías. En mi cuenta personal. Y también sale en la cuenta de siembra de lectores. Está saliendo en Facebook. Vamos a ver en siembra de lectores. Porque a ellos, los chicos les encanta verlo desde siembra de lectores. Entonces, en siembra de lectores. También están saliendo en Twitter porque hay chicos que son aficionados a Twitter. Vamos a ver si estamos saliendo en Twitter. ayer tuve una reunión en la mañana a las diez y media, otra a la tarde a las dos y media y en la noche a las ocho que terminó tardísimo de editar el video. Y de una vez entramos en materia de promoción de los círculos. Yo les voy a ir planteando cómo se forma un círculo de lectura. Primero que nada, se invitan a los participantes a que llenen un formulario en línea, a que hagan un grupo. Cuando tienen cinco o seis personas interesadas, hacen un grupo de WhatsApp. Pero yo les recomiendo a la profesora que todo el salón se incluya en el círculo de lectura. Deben reunirse una vez al mes. No es difícil. Vamos a suponer la hora de ese fin de mes. Dedíquenselo a comentar a la novela que han leído en el trimestre. Aunque hagan tres reuniones de la misma novela. ¿Por qué? Para que no tengan que incurrir en otros gastos. En un círculo de lectura pueden comentar la trama, en la otra los personajes, en la otra los recursos literarios, en fin. Y cuando van a hacer el examen, yo estoy segura que van a salir excelentes. Ese día de la... Ustedes se van anotando, la profesora los tiene, se nombra un coordinador. El coordinador, él es encargado de ver por dónde va cada estudiante leyendo el libro. Esa es la función. Si hace un círculo el día de la reunión, ese círculo... Ustedes dirán, ¿un círculo por qué? Porque ese círculo procura un diálogo igualitario, sin ninguna relación de autoridad. La maestra o el profesor es un miembro más del círculo de lectura. Así los estudiantes se expresan con mayor libertad. Va a haber el coordinador y va a haber una comisión de promover actividades colaterales. ¿Qué pueden ser esas? Puede ser una dramatización. Ustedes pueden hacer afiches. Ustedes son expertos en redes sociales. También los jóvenes pueden hacer un grupo de WhatsApp para decir, esta última clase del mes es la reunión del círculo de lectura. Ese círculo de lectura va a cambiar de coordinador cada tres meses. Ustedes dirán, ¿por qué la escritora sugiere eso? Para fomentar el liderazgo entre los estudiantes. Porque asumes responsabilidades, porque vas a tener que estar pendiente de que hagan las lecturas, porque va a controlar en cierta forma el desenvolvimiento. Le toca a fulano comentar. Cuando una persona comenta un libro, los demás guardan silencio. Aquí nadie va a descalificar el comentario de un compañero. Todos tenemos una interpretación de la novela. Al final la persona verá, si la suya no es correcta, vuelve a leer y la corrige. Por eso es igualitario el círculo de lectura, las opiniones. Por otra parte, ustedes pueden ser dramatizaciones de una escena. Hay algo bien importante también que pueden ser representaciones gráficas. Hay personas con mucha facilidad para dibujar. Inclusive pueden imaginarse ellos al personaje y dibujarlo. Hay diferentes actividades que les encantan a los niños. Eso es importante. A la hora que terminan la reunión del círculo de lectura, todos están muy contentos. Yo les recomiendo a los estudiantes darle una lectura, otra lectura. Por eso es que van a tener tres reuniones porque mandan un libro por trimestre antes del examen. Y yo les aseguro que la calificación va a ser excelente. Y ustedes se van a enamorar de la lectura. Le van a pedir al profesor, al maestro, que les mande otro libro. Y van a salir siendo lectores. Mi recomendación es que la lectura se promueva desde tercer grado de primaria. Si los niños terminan secundaria siendo lectores, yo les aseguro que no van a tener ningún problema de comprensión lectora ni ningún problema para entender un texto de geografía. Inclusive los problemas de matemática. Si el niño no comprende, no hay forma de que aprendan. Entonces todas esas actividades se pueden dar con siembra de lectores. Cuando lean una novela mía, me pueden invitar a esa reunión del círculo de lectura. Yo voy a estar ahí, voy a ser una lectora más como ustedes. Vamos a comentar, ustedes van a saber, me van a poder hacer preguntas. Lo podemos hacer por Zoom. ¿Por qué por Zoom? Porque, mire, yo hay días que tengo tres y cuatro reuniones al día. Yo físicamente no me puedo desplazar a Colón, a Los Santos, en la noche a una universidad acá en Panamá. No puedo. Este programa siembra de lectores. Sus alas se han desplegado de tal manera que solamente a través de la virtualidad. Pero un clic y ahí está Rosemary Tapia para responderle todas sus preguntas. Además el video sale en vivo y después yo lo edito. Y ustedes antes del examen vuelven y escuchan las preguntas. Vuelven y escuchan. Van con sus padres le muestran el video. El papá, la mamá, los abuelos, los hermanos leen el libro porque se motivan por su participación. Y ustedes hacen un círculo de lectura familiar. Después pueden hacer un círculo de lectura comunitaria. De esa manera hacemos de Panamá un pueblo lector. Eso es importante. Muy importante. Por eso este día quise fomentar esta... Vamos a ponerle aquí porque hay algunos que no consiguen la novela Roberto por el buen camino. Ahí tienen, ahí les dicen dónde encontrarla, lo más cerca de su casa. Y mis novelas tienen la ventaja de que atrapan al lector. Atrapar al lector es la obligación del escritor. Usted no tiene que esforzarse para entender. El lector tiene que captar su atención, escribir de manera clara y sencilla para que usted comprenda lo que él quiere comunicar. Esa es la obligación de todo comunicador, desde los tiempos de Aristóteles. Darse entender. Así es que ustedes... Y les doy una recomendación al profesor. Ustedes tomen el libro que piensan mandar. Si no los atrapa a ustedes, mucho menos a un niño, porque ustedes ya tienen cultura literaria. Entonces busquen otro. Busquen otro que ustedes mismas digan, no voy a hacer nada hasta terminar esta novela. Ese es el libro indicado para los estudiantes. Aquí vamos a ver otro anuncio. Aquí. Reporte que está en la transmisión. De esa manera, ustedes se van haciendo una idea. Miren, antes de la pandemia era muy difícil las reuniones. Yo me acuerdo que yo la hacía por Skype, pero la pandemia nos obligó a aprender tecnología. Yo la sabía antes, porque yo doy este tipo de conversatorio desde hace ocho años. Voy para el noveno año. Y me acuerdo que una profesora decía, ay, ya viene Rosmarie con su Skype, porque yo tenía volantes. Pero me cambié a Zoom, me gusta más. Pero cuando es transmisión en vivo, para yo hablarles a ustedes. Prefiero ReStream, que es una plataforma que lo manda a Facebook, Facebook Siembra de Lectores, mi Facebook personal, LinkedIn, YouTube. Y la otra es Twitter. Twitter tiene muchas personas interesadas en este tipo de eventos culturales. Así es que cubrimos. Seis. Y está la plataforma de ReStream que se ve en el extranjero. Entonces, seis plataformas que promueven la lectura. Los tres primeros que reporten sintonía van a recibir una novela. Ponen el nombre y ponen el comentario y el celular para yo localizarlo. Conéctese directamente en el enlace de YouTube, que a lo mejor sea una novela. Bueno, seguimos acá. Seguimos con esta, con este intercambio. Miren, mi vida está organizada en base a la literatura. La literatura es el centro de mi vida. Paralelo a eso está mi familia y el cuido de mi salud. ¿Por qué? Porque cuando uno siente pasión y compromiso por lo que hace, no hay otra forma de vida. Por eso que ustedes dirán, Rosmarie otra vez en un video. Yo quiero que el pueblo panameño sea lector. Un pueblo lector. No lo manipulan políticamente. Un pueblo lector tiene pensamiento crítico. Es muy difícil comprarle el voto. Es muy difícil amenazarlo para que vote por determinado candidato. Porque tiene la capacidad de análisis. Todas esas herramientas se las da la lectura. Además, la lectura es herramienta de capacitación, capacitación, por siempre. Una vez me preguntó un lector, ¿usted cómo se define? Yo le dije, yo soy aprendiz eterna. Mientras viva voy a estar aprendiendo. Y cuidado pues que en la otra vida también. El chico se rió. Yo siempre estoy aprendiendo. Miren, yo tomé un curso en la, por el internet, fórmula de lanzamiento para presentar un curso virtual. Escriba una novela desde cero en tres meses. Se puede porque usted tiene todas las herramientas, estructura, cómo se forman los personajes, los diálogos por temática. Y usted va a poder organizar. Mi recomendación comienza con una novela autobiográfica. Porque los ancianos se van y entonces la historia se pierde. Todavía que tienen los ancianos, nuestros abuelitos vivos, pregúntenle, pregúntenle, ay es que me sonó acá el teléfono. Vamos a bajarle todo. Pregúntenle cuáles, cómo llegaron. Muchas veces son inmigrantes, cómo llegaron. Mis abuelos eran europeos. La mamá de mi mamá italiana, el papá portugués, el otro español. La otra era hija de español que llegaron. Entonces toda esa historia que me contó mi abuela de cómo llegaron los tapias, yo la tengo en travesías mágicas. El primer tapia llegó en los 150 caballeros de Natá. Y de Natá se fue a Guadulce. Y fue donde pusieron la salina. Por eso cuando alguien tapia me dice que somos familia, digo, averíguate si tus ancestros llegaron a Guadulce. Si es así, somos familia. Es que todos somos familia. De ahí llegaron y se fueron a diferentes provincias. ¿Por qué no contar esa historia? Yo cuento parte de la historia de mi mamá en vida de compromiso. La historia de una maestra que vive para su familia y para la educación. Ella hizo ese centro de su vida, el enseñar. Y nos enseñó a nosotros desde muy pequeño a enseñar. Ella dice que todo el que aprende a leer y a escribir puede enseñar lo que sabe. Y muchas veces tenemos que aprender, aprender. Y también aprender a desaprender. Hay muchas cosas que ya son obsoletas. Corrémoslas. Adquirir nuevos conocimientos. Hay que tener cuidado en la selección. Porque no cualquier foro, no. Ustedes busquen bibliotecas y, o sea, personas versadas que los orienten. Porque no es buscar por buscar. Y aprendan. Siempre estén aprendiendo algo. Así es. Así la mente se desarrolla cada vez más. Para ver cuánto nos queda. Nos quedan unos minutitos todavía. Porque a las dos y media también hacemos una sesión para la jornada de la tarde. Hacemos esa sesión. Entonces sale en las dos versiones. A las diez y media y a las dos y media de la tarde. Entonces los que tienen jornada de la mañana, lo ven en la mañana, los que tienen jornada de la tarde, lo ven en la tarde y se pueden comunicar conmigo. Una recomendación. No todo en la tecnología es malo. La tecnología nos ayuda en nuestro trabajo. Nos ayuda a comunicarnos. Para que ustedes tengan una idea. Yo por mis defensas bajas, mi fragilidad de salud no he podido salir todavía. Solo al médico. Salí a la feria y me dio una gripe y tuve enferma por varias semanas. Pero yo en la pandemia he dado más de 600 conversatorios. ¿Por qué? Porque yo por año doy 220 conversatorios. A veces son largos como este. A veces uno de un minuto. Un minuto para invitarte a leer el murmullo de la sombra que tanto les gusta a los niños. Porque es una novela de ambiente, un ambiente acechante de misterio. Les encanta eso. Entonces en mi canal de YouTube ustedes pueden buscar la lista de los videos. Están los conversatorios. Están un minuto para invitarte a leer los personajes inolvidables. Por eso les digo que vamos a poner aquí esta información para que no se anden perdidos buscando Roberto. Roberto por el buen camino tiene un nuevo editor Distexa. Porque ahora como yo les dije soy agente libre. Así que cualquier editor denme una llamadita y yo le ofrezco un título cuando se agoten. Es bien importante que ustedes lean. Miren cuando un libro se le entre toda la familia esa inversión viene costando casi nada. Porque en la familia puede haber ocho personas. Porque están los padres, los hijos, los abuelitos, las tías. Cuidado que más. Divida todo lo que le costó ese libro en tantas personas. Y se va a dar cuenta. Cuando las comunidades son de escasos recursos yo les recomiendo hacer la gestión por el FES como hace el profesor carpintero en Cerro Puerta. Y él como director va pasando los libros de un nivel a otro. O mire, en todas las comunidades hay personas con mayor ingresos. El celular está molestando aquí. Con mayor ingreso. Díganle que les patrocine 25 libros. Les aseguro que los va a hacer. Y esos libros pueden pasar de un nivel a otro. Y todos los niños leen. Hacemos círculos de lectura. Los niños... Miren, hubo una vez en Arraiján que yo llevaba ciertos libros para colegios que estaban... Porque yo era editora-autora y yo las muestras las controlaba yo. Y la profesora dijo, bueno, ustedes tienen aquí cinco libros, vayan pasándolos de estudiante en estudiante. Y la profesora me dijo, cuando llegaron los leían en el salón. Tan entusiasmados los padres dijeron, nosotros vamos a hacer la inversión del libro. Porque lo vimos tan entusiasmado con leer que vamos a hacer ese sacrificio. Porque hay personas que tienen que hacer sacrificios para comprar un libro. Porque no es prioritario. Prioritario es la comida, pagar la casa, pagar los servicios públicos. Eso es prioritario. Pero acuérdense que ustedes a veces compran una tarjeta de celular para chatear. ¿Cómo está? Qué pereza. ¿Qué vas a hacer? Nada. Nada. ¿Qué te parece si hacemos? No, me da pereza. Ay, qué calor. Va a llover. Eso no. Se consumen cinco dólares en esos chats intrascendentes. Entonces, prioricen el gasto. Pusen el celular para lo más importante. Así de fácil. Aquí en comunicarse hay formas de hacerlo. Cuando lleguen a un lugar que tiene internet, ahí mandan los chats sin que les cueste. Pero de la data no manden chat. Porque se les acaba y después no lo tienen para lo importante. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale aquí. Ah, ese es el cintillo. Les voy a poner de nuevo la página web. Porque a los chicos les encanta visitar las webs. Y la web mía es moderna. Y ustedes van a quedar fascinados con mi página web. Porque yo en tecnología soy buena. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben que yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Y la vanguardia de la tecnología. Mañana vamos a tener el análisis de los personajes inolvidables de dos novelas. Las voy a coger al azar. Y en esas dos novelas ustedes van a aprender jóvenes qué es lo que se destaca en una obra literaria. ¿Por qué un personaje es más importante que otro? Por su actuación en la novela. Todo esto yo se los doy en las clases de creación literarias. Porque todo el buen lector, cuando ya sea adulto, a lo mejor tiene todas las posibilidades de terminar siendo un escritor. Por lo menos cuente en la historia familiar. Y yo le aseguro que cuando inicie ya no va a poder pasar. Y va a seguir contando, creando ficción. Vamos a ver aquí en el chat. Bueno, todavía falta. Miércoles, jueves, yo no sé si hay algún educador en línea que me avise si el viernes tienen reunión. Porque a veces los viernes no tienen reunión. Si el viernes tienen reunión, con mucho gusto yo voy a estar allí. Pero si no tienen reunión, entonces nos vamos de fin de semana. Y así es. Nos vamos organizando. Ustedes van a promover la lectura. Van a saber que cuando ustedes promueven la lectura, maestros y educadores, el estudiante es mejor alumno. Les cuesta menos trabajo a ustedes hacerse comprender. Porque ellos tienen comprensión lectora. Y de esa manera, el sábado voy a anunciar, el sábado tengo el primer encuentro, porque los niños pidieron vacaciones de enero y febrero. Y vamos a tener el primer encuentro. Y en cada uno de los encuentros mensuales va a haber una novela invitada. En este encuentro, la novela invitada va a ser travesía mágica. A la maestra Germán y a Ruth, a todas las que han cooperado, a Daphne también, todas las que han cooperado. Y hay un profesor que ahora mismo no recuerdo el nombre. Con estos encuentros, díganle a los niños, los que no lo han leído, los vamos a motivar a que participen. Vamos a tener a la Secretaría de Creación Literaria de Siembra de Lectores, la Secretaría de Análisis Literario, a Julie Boutet, haciendo un análisis de la novela enmarcado para los niños. Muy interesante. Ella también va a estar en el conversatorio por si ustedes quieren hacerle preguntas. Entonces va a ser una tarde muy divertida, porque van a tener ahí la oportunidad de comentar los que leyeron travesía y los que no, de motivarse a leer travesías mágicas. El sábado a las 3 de la tarde. Y para el próximo mes, una sorpresa, les voy a adelantar algo. Estrategia de comprensión lectora en una novela muy importante mía, que desarrolla un tema, que es la del bullying, un grito desde el silencio. Ustedes van a ver cómo se le aplican las estrategias de comprensión lectora a esa novela y ustedes pueden hacerlo a los demás capítulos o a la novela que estén leyendo. De esa manera, yo creo que ya podemos, déjame ver, si ya podemos despedirnos. De todas formas, para ponerlos ya cuando nos vamos a despedir, porque faltan, vamos acá al chat, faltan unos minutitos, unos dos minutos, que es, yo hice un video de introducción y un video de despedida, porque a los chicos todo lo que es así, moderno, tecnológico, les encanta. Así es, con ustedes el video de despedida.